La larancha, enfeita son un rica, que quiere ser malvada. La malvada de la tierra con solloza, el pecho de la vida, el pecho de la tierra con solloza, rata de los patas, me estoy hablando así. Por tu bicho rastrero, tu viento es más alto, parado contigo, se queda muy chiquito. ¡Estás bien! ¡Llena de tu piel! ¡Cuánto temor!